¿Sabes de dónde es originaria la planta de girasol? Acompáñame hasta el final del show y te lo comparto. Por ahora te comento tres consejos fáciles para el mantenimiento de esta linda planta en casa. La primera, la ubicación, es una planta que la puedes tener tanto en ambiente interior como en ambiente de exterior. Si la tienes en ambiente interior, fundamental que sea un ambiente de máxima claridad. No le va bien a la planta ni en sombra ni en penumbra. En segundo lugar, la planta tiene mejor desempeño a partir de los 20 grados centígrados. Y en tercer lugar, recomiendo un sustrato que sea universal pero que tenga buen drenaje. Ahora sí, la respuesta, el origen de la planta de girasol es originaria de México y el sur de los Estados Unidos. Si te ha gustado este show, regálame un me gusta por favor y suscríbete al canal.